¡Cofi! Hace transmisión Cuánto oro lleva encima Esta es mi misión Va incluida la profina Es el segundo aniversario de Cofi Es decir, el primer capítulo de Cofi fue subido a nuestro canal de Youtube el 8 de mayo de 2014 Y desde entonces pues han pasado algunas cosas cosas buenas para el proyecto y estamos contentos de poder estar aquí pues todos, el equipo al completo Nos espera una hora y media de un montón de sorpresas un montón de cosas vais a poder conocer algunas novedades y vais a poder saber cosas sobre el proceso de la serie y yo primero voy a presentar brevemente a todas las personas que hayan ido conmigo a Chevi también que se ha quedado ahí detrás con el ordenador, ahora os explico cada uno va a tener su momento todos vamos a hacer cosas pero vamos a dejar también una parte final en la charla para que vosotros podáis preguntar intervenir o tener una conversación con cada uno de nosotros ¿vale? Salvi Garrido Salvi más conocido por ser el doblador de limón me llamo limón pareces un moco gigante soy un limo ¡Gracias a todos por estar con todos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya la jodid! ¡Ya está! ¡Ale, iros! ¡Ya está! ¡A partir de la sorpresa! ¡Junto a él tenemos a Laura Peña! ¡Que conocida por doblar a Kofi! ¡Que no, a Elfa! ¡Jo! ¡Lo único que hemos sacado del combate es este arco ruñoso! ¡Toma! ¿Lo quieres? ¿Me lo das? Al lado de mi ballesta es una basura Hola, Elfa, hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas a todos Vale, muy bien Aquí tenemos a Ernesto Bacheco una persona clave en la serie porque no solo ayuda bastante en el proceso de animación sino que también es la voz del protagonista de la serie entre otros personajes, es decir, la voz de Kofi Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Corto un arbusto, recojo una moneda y entro en mi hogar Después vuelvo a salir, está el mismo arbusto y vuelta a empezar Hola, ¿qué tal? Vale, vale Aquí tenemos a mi izquierda, tenemos a David Flores que aparte de doblar a algunos personajes se pone voz a Fatuo, pone voz a Grump De lo que ves en este plano solo puedes comprar lo que hay en esas estanterías Lo demás no está en venta Soy un profesional ¿Le pusiste voz también al sándwich? Bueno, pero aunque su trabajo como actor de voces es bastante, bastante bueno, bastante espectacular en realidad su verdadera labor es ser el técnico de sonido de la serie que es el que es el responsable de que ese sonido sea tan impecable y también los grados que nos lo dicen siempre, David ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, de verdad ¡Qué calabos! Ya Bueno, yo soy Jesús los que, bueno, muchos ya me conocéis, ¿vale? porque yo soy autor de cómics y ya me conocéis de hace mucho tiempo y eso pero bueno, en Ko-fi por si alguien es solo seguidor de Ko-fi y no sabe lo que he hecho yo yo soy el director de la serie, soy el creador escribo los guiones, dibujo y soy el primer animador de la serie esclavizo a esta gente, ¿vale? les pego con el látigo para que hagan lo que necesito y luego me río en mi casa, ¿vale? todo ilegal digo, bueno, quitando eso pero de buen rollo, ¿eh? a mi derecha tengo a Mariano Ruiz Mariano es el responsable de componer la banda sonora original de la serie de Ko-fi el músico en toda regla todos los temas son completamente originales han sido hechos por él siempre me equivoco en esa parte ¿cómo estás Mariano? ¿qué tal? ahora mismo estoy sentado ahora mismo estás sentado, vale hola, ¿cómo estáis? ¡bien! bien, 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 bien a la derecha del todo tenemos a Enrique Colinez seguramente muchos de vosotros lo podéis conocer porque Enrique tiene sus movidas ahí por otra parte porque Enrique, aparte de aparte de haber colaborado en Ko-fi haciendo la voz del personaje de Jason ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo duele! ¡Ah! era un pequeño cascanueces se esconden por todas partes y cuando menos te lo esperas ¡zas! ataque directo las bolas ¿y si no tienes bolas ¿dónde te atacan? no quiero saberlo también pues hace mucho fandom tiene su propio canal de de doblaje en YouTube y es diseñador de videojuegos y bueno Enrique tiene muchas movidas aparte de un excelente bigote hoy, ¿vale? que se lo ha puesto por un cosplay ¿qué tal? ¡Oye! dos veces en mi vida llevo bigote dos, Poeta la segunda por eso es contigo vale el tío o sea aquí pues si te he dicho que está guapo un aplauso esto hay que asumirlo y yo desde que me rapeé me llaman Heisenberg o sea quiero decir esto a ver es una cosa que está ahí o sea y ya está y bueno y se ha quedado ahí detrás con el ordenador si os queráis todos ahí tenéis a Chevy Arbat que también es colaborador en el proyecto concretamente en este caso es diseñador de los videojuegos de Ko-fi en la parte móvil y también Chevy os contará ahora algunas cosas cuando llegue el momento para cada cosa me gustaría que dieras una opinión o que pensara o que si es más una opinión realmente como crees que Ko-fi refleja todo eso o sea como ves tu Ko-fi que crees que puntos te han gustado en ese sentido que refleja el mundo de los gamers el mundo de los videojuegos que te ha gustado más cuando viste el proyecto porque tú entraste después cuando ya estaba empezado me gustaría conocer un poquito tu impresión en ese sentido y como te has sentido también al participar en el proyecto bueno yo entré un poquito de rebote pero de re rebote básicamente yo lo tomé de Jason de un tío encantador mucho más guapo de lo que yo soy ahora mismo sí pero hay que decirlo hay que decirlo las cosas se dicen y bueno lo cierto es que yo empecé participando en Ranuto no me acuerdo fue Ernesto el que vino así me pilló de punto y dijo oye necesito que hagas de Kabutops creo que era el protagonista el personaje ¿quién eres tú? soy Kabutops encantado qué nombre más raro digamos que es un nombre más evolucionado del que podría haber tenido y le hice el papel me moló mucho el rollo así es como conocí un poco lo que estaban haciendo esta gente pues a Salvia y a Ernesto ya los conocía yo de la primera quedada que hice en Sevilla hace eones y así de rebote fue como terminé en Ko-fi porque me acuerdo yo lo de Raruto lo de Raruto fue hablando contigo me dijiste tú a ver cuándo me das un papel en Raruto y digo pues si tú eres importante si lo tenemos que hacer nosotros que no somos nadie pues te juro que eso es lo que pensé y digo ¿en serio? te tenías un papel pero ya no sé yo lo veía veía que os lo estáis montando cada vez mejor y me acuerdo cuando hice el papel de Kabutops y me pasé por tu estamp no siempre igual no y te lo voy a chacar siempre para pasarte de mi culo uuuu venga venga cuéntalo venga venga pasaste de mi culo porque no sabía lo que hacía ni de quién era uuuu 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 que no a ver es que él dice a ver a ver cuidado aquí hay tema él dice que vino a mi stand se presentó y yo pasé de él sí también que iba de cosplay y lo mismo de la persona yo te conocía y seguía tu trabajo o sea es imposible un día súper disfrazado y no dirías tu nombre que eso es otra cosa sí bueno a ver sí bueno claro lo sabía soy demasiado fuerte para ti no lo voy a poner encima de darte la razón a ti sabes ah bueno el caso yo cuando cuando yo te conocí realmente en un manga fest de Sevilla sí yo fui y te dije Enrique tío quería conocerte ya y entonces fue cuando tú me dijiste tío pero si yo me presento delante de ti pasas tú de mi culo solo es consciente de mi existencia cuando tengo que darle de comer me han gustado mucho porque porque joder lleva desde hace muchísimo tiempo dedicándose al rollo de es muy friki y eso lo admite él y entonces como que las pilla todas y en Kofi se ve perfectamente reflejado el tema de que él sabe de lo que habla él sabe de lo que se ríe hola Kofi pulsa el botón de acción para hablar conmigo siempre me dices lo mismo estúpido pato porque no puedes ir por donde se te dice este juego tiene muy buenas críticas se llama sándwiches contra dinosaurios uno tiene que ser sándwich y el otro dinosaurio yo dinosaurio y en Kofi se ríen de muchísimas cosas hay una cosa de la que siempre que siempre me hace gracia cuando lo veo que es cuando intenta el demonio hacerle el fatality a Kofi y no le sale finis joder nunca me sale se agacha así dos veces joder que no me sale yo cuando jugaba de pequeño a mi nunca me salía tío y eso lo ha pasado a todo siempre me acababa agachando 20 veces y el otro tío se caía entonces bueno cuando me ofreció el papel de Jason pues joder me dijo tienes que hacer un tipo encantador y tal y cual y bueno puedo intentarlo puedo intentarlo y ese ha sido el tema mercebinario de amor compuesto para curar corazones sin PS y hay que decir que este señor lo de Jason lo hizo a la primera osea quiere decir vino lo que es todas las frases del capítulo y no hubo que tocar absolutamente nada ¿vale? osea estaba todo perfecto lo que habéis oído en la serie es exactamente lo que él trajo al que esa otra claro porque yo vivo en Berlín entonces más me valía mandarle lo correcto lo que tenemos aquí escrito es un guión completamente original e inédito para que ellos interpreten en directo ahora ante vosotros cofi es elfa ha entrado por la parte derecha de la pantalla me estás explicando como si el público no tuviera una referencia gráfica de lo que está sucediendo bueno mejor me callo tampoco es que me importa ¿de qué habláis? el instructor os está buscando por todas partes tiene una misión para vosotros no te quejes no te quejes es una misión muy sencilla y te va a dar dinero pero de que se trata hay un problema en la tienda de Groove que tenéis que resolver si se trata de algo complicado ya te puedes ir olvidando para nada solo quiero que vayáis a recoger un videojuego que acabo de comprar pero ya hay que caminar por cierto antes de que os marchéis me gustaría pasarte una última actualización es algo experimental pero creo que te va a venir bien durante un rato y entonces cofi se dio cuenta de que su actualización no era más que un narrador improvisado y no una espada de 20 metros como él había pensado pero anda te han puesto un narrador ¿iba a estar diciendo todo lo que hago? y entonces cofi preguntó que si yo iba a estar diciendo todo lo que hacía pregunta cuya respuesta era sí espera tu voz me suena mucho ¿recuerdas a Jason? el atractivo élfico de gran espada que conociste en el monte emboscado? me va sonando cofi jason espera cofi te doy todo mi dinero si te vas a mirar a la otra punta del bosque quiero escuchar como alguien puede narrar algo así jajajaja mi madre no no me va sonando v Gracias.